Esta es la información de la Alcaldía en dos minutos. A nivel nacional, donde estuvimos en la institución educativa Luis López de Mesa, sede La Bramadora, donde hicimos el simulacro sobre un incendio estructural, donde evacuamos a cada uno de los estudiantes. Y logramos dar una capacitación y sensibilización sobre la importancia del riesgo que es inminente en cualquier lugar de nuestro territorio. El derecho, de igual manera tiene heridas, se le observa heridas en el miembro superior izquierdo, con herida frontal y de cuello. El otro paciente. Tengo uno sin conocimiento, con una quemadura en el brazo derecho y una posible que la fractura en el brazo inferior izquierdo. Agradecemos a todos y cada una de las instituciones y cada uno de los estudiantes que estuvieron dentro de este simulacro. Esta es la información de la Alcaldía en dos minutos.